Es mala intención, quiero enseñarte que el amor lo inventé yo No paro de pensar a donde nuestro amor pueda llegar si le entregas tu todo Sé que cuando caminas, cuando me tiras y me vuelvo loco Oh, no, 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 no Solo demuestro el amor y no me rompo el corazón Porque tú eres mi adicción y no lo puedo controlar Solo demuestro el amor y no me rompo el corazón Porque tú eres mi adicción y no lo puedo controlar Oh, ya, y, 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 y Luzo, la partista favorito Let's go Suena, suena Suena, 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 suena